Hola, soy Mateo Aguilar Cineros, estudiante del Instituto John Kennedy, quinto grado A. Hoy voy a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo es uno de los muchos sistemas que tenemos dentro del cuerpo. Aunque parezca fácil comer una manzana, solo masticarla y tragarla, dentro de nuestro cuerpo hay muchos órganos que nos ayudan a digerirlos. Por acá tenemos la boca. Acá las glándulas anibales. Acá la faringe. Acá el esófago. Por acá tenemos el estómago. El hígado. El páncreas. El intestino delgado. El intestino grueso. Y el ano. Ahora voy a hablar de cómo funciona el sistema digestivo. Al ingerir algún alimento, pasa a la boca donde, gracias a los dientes, trituramos los alimentos para hacerlos más chiquitos. Luego, con las glándulas anibales, hace que los alimentos sean más blandos. Se vuelve un bol alimenticio, pasa a la faringe, luego pasa al esófago, luego pasa al estómago, donde el estómago, por ser un músculo, se mueve y así estira unos jugos gástricos, que hace que los alimentos sean todavía más chiquitos. Luego pasa al intestino delgado, donde, gracias a el hígado y el páncreas, les tira otros jugos al bol alimenticio para ayudarlo en la digestión. Luego, en el intestino delgado, sacamos los nutrientes para esparcirlos en el cuerpo, gracias a la sangre. Lo que no sirve, pasa al intestino grueso, donde se le saca el agua, y luego pasa al ano, donde expulsamos la materia fecal, que es lo que no necesitamos. Ahora les voy a mostrar un pequeño proyecto que yo hice, con profecenada fría, que es el sistema digestivo. Está, digamos que lindo. Ahora los dejo con unas imágenes del bibliotecón, y espero que les haya gustado. Chao. 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 Chao.